Bajo fuerte dispositivo de seguridad, este día el Instituto de Medicina Legal entrega las osamentas a las familiares de las víctimas de la masacre de Chalchuapa. Alrededor de 15 vehículos ingresaron a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal. Desde tempranas horas de la mañana, los trabajadores de esta entidad denunciaban que no se les permitía el ingreso a la institución, esto debido al resguardo que las autoridades le brindaron a la entrega de osamentas. Efectivamente, como ustedes se han dado cuenta, nosotros esto lo veníamos denunciando desde hace muchos meses atrás y ahora resulta que se pretende montar un show para la entrega de los cuerpos de la fosa clandestina de Chalchuapa. Lo preocupante es porque han montado un dispositivo de seguridad tan grande, donde a los medios no les están permitiendo accesar, mucho menos los trabajadores. Nosotros nos preguntamos, es que el pueblo salvadoreño, las familias que tienen desaparecidos, están sedientos de justicia y están pidiendo que se esclarezca la situación de la fosa clandestina de Chalchuapa. Vehículos de autoridades también ingresaron a la institución. Se presume que la entrega de los restos también se hizo presente al Fiscal General de la República. Por información confidencial dentro de la institución, conocimos que al interior de los vehículos autoridades transportaban a las familias de las víctimas. La entrega de este día va a ser a través de antropología forense y eso es preocupante, porque definitivamente detrás de esto hay ocultamiento de información. No lo podemos confirmar, pero qué más claro está, que no hay acceso a los medios de comunicación para darle una cobertura a un tema tan delicado como lo es la fosa clandestina de Chalchuapa. Usted dice que adentro hay personal de gobierno, ¿quiénes están coordinando todo esto? No, no podría decirles quiénes exactamente porque no los conozco, pero sí hay un dispositivo de seguridad grandísimo donde hay un perímetro donde el trabajador, ni siquiera el trabajador de misina legal puede accesar más que los vehículos autorizados y me imagino que las personas que están involucradas en la entrega de los cuerpos. El fiscal general de la República anunció que la entrega de este día corresponde a 12 osamentas, los cuales fueron entregados a su familia. Entre estos, una sola familia había recibido cinco osamentas de víctimas que perdieron la vida en manos del asesino en serie Hugo Osorio. Hasta el cierre de la nota, a los medios de comunicación no se les fue permitido el poder obtener información con las familias de las víctimas en cuanto al proceso de esta entrega. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.